Unas de esas explicaciones que ya nos hemos acostumbrado porque, en fin, el respeto a los españoles hace mucho tiempo que se nos perdió. Miren, el jefe de gabinete del Interfecto Ábalos en Transportes dice que viajó y que se reunió con la Aldama sin saber quién era. El actual número dos de paradores, Ricardo Marruy Pérez, confirma en el Senado que su departamento trabajó con la mano derecha del exministro imputado, Coldo García, también imputado. Dos mails sitúan al que fuera jefe del gabinete del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos en sendos viajes a México y a Georgia, lo que también asistió el comisionista de la trama PSOE, el empresario Víctor de Aldama. Sin embargo, Ricardo Marruy Pérez, actual número dos de paradores, entidad que dirige Raquel Sánchez, sucesora del propio Ábalos en Transportes, declaraba esta misma mañana en el Senado que dicha coincidencia se produjo sin que él supiese quién era, que es que él no sabía nada, nos están tomando el pelo, ¿verdad? O sea, se están choteando de nosotros, eso tampoco pasa nada, teníamos el cuerpo acostumbrado a que se chotearan, a que se rieran de nosotros, que les pagamos el parné, lo que ya no soportamos es que hayan dejado morir a los nuestros, eso no. Totalmente de acuerdo, de hecho es muy inverosímil que el número dos de Ábalos no supiera con quién se estaba reuniendo y además fuentes cercanas a Víctor de Aldama nos comentan que es una persona súper popular, muy conocida en todos estos entornos y vamos, es casi imposible saber quién era en la trama por parte de otros que ahora efectivamente tienen que comparecer y que a lo mejor saben más de lo que parecen. Además, el ex alto cargo de transportes ha asegurado que apenas hablaban entre ellos, aunque los dos correos a los que ha tenido acceso el debate demuestran que ambos coorganizaron el viaje a México con Aldama y el de Georgia en el que iban a coincidir el mayor comisionista de la trama y Begoña Gómez hasta que fue cancelado por la pandemia. En fin. Es que fíjate María José, si es que esto es todo lo mismo, mira. ¿Tú te acuerdas del Correa, no? ¿Os acordáis? Hombre, claro. Y el Menda, como iba en la boda de la hija de Agnar, ¿tú te acuerdas? Iba el Menda, si tú has tirado por el escorial y todos, don José, don José, no sé qué, porque todos sabían de dónde venía luego el dinero que iban los sobres luego a, ¿sabes lo que te digo? La trama Gürtel. En mi partido, en el único que he estado, en el mío, en el que era Ciudadanos, que no sé si existe, pobrecillo, se lo han cargado, yo me acuerdo que cuando irrumpimos en los ayuntamientos de toda España, lo primero que hicieron entonces los secretarios de organizaciones, los que mandaban en ese momento, ese alábalos de turno dentro de nuestro partido, llamaban a esos ayuntamientos para decirle, oye, que te va a llamar fulano para que le contratéis los servicios de formación y de asesoramiento del grupo parlamentario a la empresa esta, que es de nuestra, es de unos socios, vamos, que eran ellos los socios. Entonces, el dinero ese de los grupos municipales iba a parar a las arcas de estos colegas. Pero como todos eran unos muertos de hambre, nadie se le atrevía, salvo alguna excepción, a decirle, no, ¿por qué? Porque yo te he puesto ahí, así que tú tienes que obedecer. Ábalos era el número 3, de facto el 2, del PSOE. Por lo tanto, él y sus peones, macho, deambulaban por todas partes y llamaban a la puerta y dicen, te va a visitar el fulano este y le abres la puerta y le haces caso y si te dice que hagas no sé qué, pues lo haces y punto. Ahora vienen diciendo que es que ellos no sabían quién era, que es que yo no lo conocía, pero es que esto es siempre lo mismo. O sea, la dichosa industria política, la mediocridad que hablábamos al principio del programa es lo que genera esto, porque los altos cargos no ponen pie en pared ante estas corrupciones, porque dicen, es que yo te he colocado ahí, ahora tú me obedeces. No tienen independencia, ni moral, ni económica. Y la red clienteral interna a los propios partidos. Y por eso se crean estas redes clienterales. Por lo tanto, ocurre hoy en el PSOE, está ocurriendo en los demás, lo que pasa es que aún no es público, pero está ocurriendo. Fíjate ahora el PP con todas las autonomías que está gestionando, casi todas. Pues imagínate las redes clienterales que están funcionando ahí ahora mismo. Ya aflorarán, no te preocupes, ya aflorarán.